El sol, el universal, Virginia, como pa' de hoy en el suelo Cantar, y cantar, y cantar, no se ponga cantante rey La luz, y la silencio, patorena, rey de cuy Nuevamente agradecemos y felicitamos la presencia de Canal 11 Que está ayudando a la transmisión en vivo, a cada ritmo de la provincia Para mostrarles, a todos los que también nos traen Y nos traen, y nos traen, y nos traen, y nos traen Y nos traen, y nos traen, y nos traen Y nos traen, y nos traen Y nos traen, y nos traen Y nos traen, y nos traen, y nos traen, y nos traen